Alma de Cardón es una canción compuesta para gaita colombiana o cuisi, un instrumento originario de los cogis, descendientes de los Tairona y de otros pueblos aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Este instrumento se construye utilizando un tubo de cardón, que es un cactus típico de zonas áridas de Centroamérica y Sudamérica. Al tubo se le añade una cabeza o fotuto, hecha con una mezcla de cera de abeja y polvo de carbón vegetal. En la cabeza se dispone el bisel y la boquilla. Esta concretamente es una gaita corta, regalo de mi amigo Abraham Coupeiro. ¡Suscríbete al canal! Alma de Cardón es una especie de cumbia instrumental heterodoxa que además de gaita colombiana incluye tambores de origen africano y afroamericano como las congas y el crin. El crin es un tambor de hendidura construido con un tronco ahuecado que podría servirnos para ilustrar la doble función de algunos ingenios de origen prehistórico que pudieron usarse como recipientes de contención o como objetos sonoros según la ocasión. Este tipo de tambores se utilizaron durante siglos para la comunicación como una especie de teléfono de la sabana. Para la grabación de esta canción conté con la colaboración de Juni Guerra, un percusionista cubano que imprimió a la composición ritmos de merengue, cumbia, puya y rumba guaguanco. En este caso, el arreglo del bajo eléctrico, es autoría de mi amigo Carlos Lai, que acerca el tema al jazz cambiándole la armonía y haciéndolo mucho más interesante. También colabora mi amigo Tito Feijo, que le da un aire andino a la canción con su toque de charango. Este instrumento está formado por dos hileras de tubos de caña de tocoro de diferentes longitudes. Es un tipo de siku, zampoña o flauta pánica característico de las regiones andinas de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. Atendiendo a su longitud, podemos clasificarlos en cuatro grandes grupos. Estos en concreto son los más largos y los más graves y se conocen con el nombre de tollos. Si os ha gustado el contenido de este vídeo y su música, encontraréis todo eso y mucho más en Liminal, un libro disco de tapa dura con 48 páginas a color, repletas de ilustraciones e historias que incluye un CD con 13 composiciones originales en las que suenan más de 70 instrumentos musicales de diferentes partes del mundo. Si queréis adquirir un ejemplar, poneros en contacto conmigo a través de mi página web www.pablocanalis.es o a través de mis redes sociales. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Gracias. Gracias.